Hoy pasas a mi lado con fría indiferencia, tus ojos ni se quiera de bienes sobre mí. Y sin embargo vives unida mi existencia y tuyas son las horas mejores que vivir. Mi cuello de tu encanto, tus ruejos fueron el mío, tu amor calcó mi pena junto a mi corazón. Tus manos en mi boca se alienten de barrios, pasaron por mi frente como una bendición. Y yo he perdido por torpe e inconstancia, la dulce dicha que tú me trajiste. Y no respiro más la fragancia de tus palabras, estoy tan triste. Nada en el mundo, ni te lo consuela, no estoy a sola con mi gratitud. Se fue contigo de mi novela, la última risa de la juventud. Pues te irás borrando, perdida en los reflejos, incluso que el olvido pondrá mi alrededor. Tu imagen se agavaria, tu amor estaba lejos y lloraré por todas las playas del dolor. Y hoy que tu recuerdo con el sentido sufrío, ocupa enteramente mi pobre corazón. Murmuro amacamente, tus besos fueron míos, tus besos de consuelo, tus besos de pasión. Y yo he perdido por torpe e inconstancia, la dulce dicha que tú me trajiste. Y no respiro más la fragancia de tus palabras, estoy tan triste. Nada del mundo, mi duelo, consuela, estoy a sola con mi gratitud. Se fue contigo de mi novena, la última risa de la juventud. Gracias. Tus besos fueron míos. Anselmo Ayeta y Francisco García Gimérez, los mismos autores de Palomita Blanca. Salud.